Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Kimi Räikkönen regresa al equipo Alfa Romeo sin ninguna emoción especial y bueno, como sabemos el piloto finlandés, campeón mundial de la temporada 2007 dice que prácticamente no vio las recientes dos carreras y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, luego de dar positivo por COVID-19 a pocas horas de arrancar la reciente edición del Gran Premio de los Países Bajos el corredor finlandés se vio obligado a perderse los fines de semana tanto en Sambor como en Monza pero por suerte para él, para este fin de semana va a volver al volante de su coche en el circuito urbano Sochi bueno, aunque anteriormente se ha dejado caer que regresar es una buena noticia para el mimísimo Räikkönen si hay que fijarse en sus declaraciones previas al Gran Premio Rusia perfectamente se podría decir que volver a la Fórmula 1 no era su mayor deseo por estos momentos de nuevo Kimi Räikkönen siendo más que el mismo que nunca bueno, para empezar el corredor finlandés, campeón mundial de la temporada 2007 reconoció estar contento por regresar al volante de su coche Alfa Romeo C41 estoy feliz por estar de regreso en el Monoplaza después de faltar a las últimas dos carreras obviamente nadie quiere dar positivo en una prueba COVID-19 pero sucedió y simplemente había que seguir las reglas bueno, una vez declarado esto el FINES mostró uno de los ejemplos que seguramente lo han llevado a tomar la decisión de dejar la máxima categoría bueno, ahora sin embargo todo es parte del pasado y mi atención está en Sochi el equipo ha mostrado un buen potencial en las últimas carreras y ahora tenemos que convertir el progreso en buenos resultados no creo que este regreso pueda despertar en mí ninguna emoción especial solo es cuestión de hacer mi trabajo y de hacer una buena carrera bueno, para concluir y luego hacer preguntado sobre si había visto las dos recientes carreras en las que se vio su ausencia el corredor FINES del equipo italo-suizo volvió a ser aquel piloto que todos conocen y bueno, no del todo vi la salida y algunas cosas por ahí y por aquí y por allá y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao